En Puebla hay 233 personas hospitalizadas por COVID-19. En las últimas horas se sumaron 31 poblanos y poblanas. 48 personas están en estado crítico de salud con ventilación asistida. Del total de hospitalizados, 177 están en instituciones públicas y 56 en privadas. Entre estos, las Torres MAC atienden a 9, el Hospital Betania 16, el Ángeles 11, el Puebla 7, la Beneficencia Española 7 y la Clínica de San Pedro de Puebla 6. Estamos hablando del general de Cholula, tiene 47, 3 más que ayer. El general de Tehuacán tiene 11, 2 más que ayer. El César de Izúcar tiene 6, 1 más que ayer. El general de Tezuitlán tiene 11, 3 más que ayer. Tecamachalco tiene 1, se mantiene. El gobernador de Puebla informó que el Hospital de Traumatología y Ortopedia ya fue desocupado para que en breve inicie funciones como Hospital COVID. La mayor parte de los pacientes fueron trasladados al Hospital del Norte y el área de quemados del Hospital del Niño Poblano. Nuestro sistema de salud es de primer nivel y nosotros nos preocupamos porque la gente poblana de sin recursos, sin recursos pueda atenderse con servicios médicos del más alto nivel. De esta forma, el gobierno de Puebla se sigue fortaleciendo en materia de salud para atender los casos positivos de COVID-19. Para CET Puebla Noticias, Montserrat Navedo.